La teoría cuántica es la teoría cuántica es la teoría cuántica. El mundo de hoy se funda sin la menor duda en la teoría cuántica hasta el punto de que una tercera parte de toda la economía mundial depende de ciencia, tecnología, investigación a partir de los comportamientos, los fenómenos, los sistemas cuánticos. La comprensión, la explicación del mundo que tenemos hoy admite una pluralidad de interpretaciones. La mejor teoría, la más robusta que tenemos hasta la fecha, particularmente en el campo de la física, pero no exclusivamente en el campo de la física, es la teoría cuántica. Y la teoría cuántica nos ofrece por lo menos 14, por lo menos 15 interpretaciones a la fecha. El mundo nuestro no se agota en una única lectura, no tiene un único relato, no tiene una única interpretación. Y entonces, entender la complejidad del mundo y de la vida se hace bastante más fácil, más amable, más dúctil, por ejemplo, atendiendo a la diversidad de interpretaciones de la más robusta de las teorías. En el lenguaje técnico, el problema de base es el colapso de la función de onda. Es el tema de que el mundo cuántico, que es coherente, se decoherentiza y da lugar al mundo clásico, que es el mundo que tenemos alrededor nuestro. Una manera cultural de decirlo es que el mundo cuántico consiste en partículas y ondas, o a la manera de la famosa película The Matrix, consiste en series digitales, números, píxeles y elementos parecidos. Este muy sofisticado aparato matemático, la mecánica cuántica, tiene como base en su nacimiento lo que se denomina como la interpretación de Copenhagen, cuya primera fase es, desde luego, el famoso experimento de la doble ranura. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia, pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? La interpretación de Copenhagen tiene dos protagonistas centrales, que son Einstein y Max Bohr, y esa es la interpretación clásica de toda la física y de toda la teoría cuántica, quizás la más sedimentada, la más extendida. La teoría cuántica tiene como uno de sus núcleos, en realidad son tres, a la mecánica cuántica. Los otros dos son la mecánica de ondas y el entrelazamiento, de los cuales hablaremos en otros capítulos. Si hay un campo en el que esta interpretación amplia, plural, diversificada y todavía no terminada, es altamente sugestiva, es la esfera de las ciencias sociales y las ciencias humanas. De un lado es el estudio de la vida, y como sabemos, el fundamento de la vida es plural, es la biodiversidad, diversidad que se dice genética, biológica o natural y cultural. Y de otra parte es justamente el universo social, por ejemplo, el universo humano, en donde la pluralidad y la diversidad son reacias a cualquier esfuerzo reduccionista, y es aquí en donde tenemos la conexión entre mecánica cuántica, interpretaciones y complejidad, la complejidad del mundo, la complejidad de los sistemas vivos, la complejidad de las sociedades, las culturas, las poblaciones y demás, no admite ya hoy un reduccionismo a secas como teníamos en la historia de la humanidad, y tenemos por el contrario, y esta es una invitación, un panorama amplio de interpretaciones, puesto que es imposible hacer buena ciencia hoy sin por lo menos presuponer en la base, esa es una metáfora, digamos, a la mecánica cuántica. 14 interpretaciones sumamente sugestivas, lo cual no significa que cualquier interpretación de lo mismo, por el contrario, tenemos un abanico diverso, plural, cada una de ellas con distintas consecuencias. Repito, la más conocida, la más popular, que es la interpretación de Copenhagen, pero hay muchas otras, mundos paralelos, múltiples mentes, la interpretación de De Bruyne, la interpretación de Bohm. Desde el punto de vista cultural, nuestro mundo es precuántico, es decir, no se ha enterado de este cuadro de interpretaciones fascinante que tenemos con nosotros. Si le va bien, en el mejor de los casos, sería una cultura, sería un mundo relativista, en el sentido de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, es decir, el mundo correspondería a un punto de vista, a una experiencia, a una biografía, a una perspectiva determinada. Y es que sabemos que el núcleo, el corazón más sensible en ciencia en general, es la interpretación de los fenómenos, la interpretación de los datos, la interpretación del mundo, no los fenómenos o los datos o las observaciones por sí mismas. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.